Hola, queridos auditores, miren, miren, vean quién viene aquí ahorita, quién viene llegando. Hola, Rosita, hola, Rosita, mire, Rosita, su madrina le ha enviado para comer, para que usted se coma una cena. Hola, bueno, entonces, mire, Rosita, yo voy a ir a comprarle la carnita. Los dos huevos, cómprame. ¿Los dos huevos? Los dos huevos, y más nada, y el casamiento. ¿Ya no quiere carne hoy? No, los dos huevos, los vamos a comer. Bien, Rosita, mire, Rosita, la otra pregunta. Vaya. Y Rosita, y dígame, ¿cómo le ayudo en todos estos días? Bien, bien, por aquí bien. ¿Cómo se ha sentido? Un poquito, un poquito bien. Un poquito bien, ¿cómo, de salud, cómo está? De salud, está un poquito dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Sí. Mira, Rosita, ¿y quiere usted que, 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 que yo le compre alguna medicina para eso? No, o más nada, o ya no. Suero, cómprame. ¿Suerito? Sí. Vale, voy a comprar suerito. Y ahí donde el doctor no quiere ir. No, claro, cómprame. Vale, voy a comprar suerito. Muchas gracias, Padrino. Muchas gracias. Se llama Magdalena Rodríguez. Magdalena Rodríguez. Muchas gracias que me da las, la, las, la, 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 la. Y que Dios me da los dientes. Y también acuérdese que, 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 también se le ha prometido a usted para la Navidad porque usted pidió unos vestiditos y unos zapatos. Entonces, la señora... ¿No tiene zapatos? No tengo. Vaya. Entonces, quiero verlo, Rosita. Ah, sí, prácticamente anda sin zapatos, ¿verdad? Sí. Ah, mire, Rosita, yo, hoy voy a hablar con la señora, su madrina. Vamos. Y le voy a decir de que usted necesita unos zapatos. Sí. Y como dijimos, también necesita unos vestidos, ¿verdad? Unos zapatos, por favor. Pero para la Navidad, que usted me dijo. Ah, pues sí. Y siempre, Rosita, siempre, siempre, venga para que yo pueda darle la cena. Solo que no muy noche, digamos, como a esta hora está bueno. Porque, antes de que yo me vaya, ¿verdad? Bueno, pues, muchas gracias. A esta hora, siempre usted pídame la cena, no se me pierda. O sea, digamos, ahorita estamos hablando de las seis de la noche, está bueno, ¿verdad? Para que luego ustedes, pues, vayan a descansar ahí donde usted duerme, donde usted vive. Y, Rosita, dígame, ¿y actualmente dónde está viviendo usted? Eh, hoy yo, ¿verdad? A veces volví al Parque Zapote. Parque Zapote allá por el, por el, por el cuartel. Sí, el cuartel. Allá por el, por el San Jacinto, ¿va? Ah, sí. Por el mercado San Jacinto. Hasta allá se va y... ¿De vez se va a dormir aquí por San Esteban? Ah, por el Boulevard Venezuela. Ajá. Ah, sí, ahí, 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 ahí por el, por donde estaba la iglesia del barrio San Esteban antes, la que se quemó. ¿Sí? Por ahí. Sí, sí, porque ahí he visto que hay un chorro también, ¿verdad? También, por ahí hay un chorro para bañarse, ¿verdad? Ah, pero ahí regañan. Y ahí hay una placita, ahí iba a dormir Toño, yo me acuerdo. Que cuando Toño estaba vivo, ahí iba a dormir. Sí. Bueno, Rosita, está bueno. Y mire. Gracias. Y cuando usted se decida, Rosita, cuando, porque la señora me ha dicho que la ha visto un poquito demacrada a usted, y ella necesita de que usted descanse tranquila en una camita, entonces... ¿Un suero? ¿Me cae bien? Sí, le voy a comprar también un suero, ahora. Bueno, pues, muchas gracias. Pero siempre busqueme, Rosita, a las seis de la tarde. Muchas gracias. ¿Aquí la espera? Antes de que usted se vaya a acostar, oiga. Bueno, ¿dónde se va a sentar, Rosita? Aquí, de lado. Vaya, siéntese mientras yo le traigo la cena, y luego voy a ir a comprarle el suero para que... No, creo que está cerrado. No, ya vi que todavía está abierta la farmacia. No, está cerrado. ¿Ah? Está cerrado. ¿Qué, la farmacia? Ya está cerrada. Sí. Entonces, el suero se lo compre entonces hasta mañana. Sí. Va. Hasta mañana. Siente por ahí, mientras yo voy a traerle... Va. Bueno, miren, la verdad es que Rosita, hoy sí, antes de irme yo, la he encontrado. Entonces, son dos huevitos, ¿va? Sí. Y tomatadas. Tomatadas, y esa está bien. ¿Y de beber qué quiere, Rosita? Una gaseosa. Una gaseosa. Bien. Espérame, lo que usted me pidió, y también aquí está, mire, Rosita, la gaseosa que me pidió. Entonces, hay... Muchas gracias. A Magdalena Rodríguez se llama. A Magdalena Rodríguez se llama. Muchas gracias a Magdalena que me pidió, agradecida. Bueno, entonces ahí está Rosita, ya se le sirvió la cena, gracias a la madrina que tiene, que se llama Magdalena Rodríguez, porque le digo a Rosita, la hemos visto bastante delgada, y Rosita me dice que está débil. Débil, yo creo que es por tanto desvelo que está teniendo. Entonces, Rosita, pues Rosita toda la vida se ha acostado temprano a las seis. Ya me dijo Rosita que ella se quede en un parque. Ahora, a Rosita ya se le ofreció su habitación, ya se le ofreció dónde vivir. Solo ella es la que tiene que decidir cuándo, qué días quiere que ya se le lleve a su habitación. Bueno, pues, la señora Magdalena Rodríguez, ella quiere apoyarla, ella está dispuesta a pagarle su cuarto todos los días. Pero resulta que Rosita, no sé por qué razón, no se decide, prefiere mejor vivir a la intemperie, en la calle. Pues, yo ya conozco el lugar donde ella vive, es en un parque donde ella se queda a dormir. Ya conozco porque por ahí yo viví mucho tiempo, en esa zona del centro. Y me ha dicho, Rosita, que son dos lugares donde ella vive, pero son parques. Entonces, y también me ha dicho de que tiene dolor de cabeza, pero resulta de que ya la farmacia a esta hora ya la cerraron. Entonces, los sueros se los vamos a dar hasta, el suero que ella ha pedido se los vamos a dar hasta mañana. En verdad, entonces, allá está feliz Rosita comiéndose sus alimentos. Rosita, ah, pues, el suero hasta mañana se lo voy a comprar, oiga. Está bien, no se le va a olvidar, venga. Y siempre, hoy venga en la cena porque le voy a dar la cena. Gracias, gracias. Bueno, gracias queridos suscriptores, ya estuvo, ya Rosita está feliz, contenta, tranquila. Lo que pasa es que yo siempre le pregunto, Rosita tiene hambre, si ella me dice que tiene hambre, yo le doy de comer, porque hay días que aquí vienen suscriptores, vienen bailarines, hay veces que le dan de comer y ellos no tienen hambre, por eso yo siempre les pregunto que si tienen hambre. Bueno, bendiciones queridos suscriptores, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.